Bueno, es una muestra de máscaras, conjuntamente con arte, literatura etic y música. En literatura etic estuvimos trabajando con cuentos tradicionales, leyendas, que tengan máscaras. Casi todas las culturas tienen máscaras y cada una tiene su significado. Alguna sabiduría, valentía, otro trata de los miedos. Entonces después de trabajar varias leyendas y cuentos, elegimos las apropiadas para la muestra, que son lo que trabajaron los chicos en arte. ¿Alguna de los cuentos de máscaras que recuerdes en este momento? ¿Cuáles pueden ser? Y la que me gusta a mí son las venecianas. ¿Y las venecianas para qué estaban? Las venecianas para el carnaval. Se hacían para el carnaval. Sí. Después hay otras como las chanés, que son pueblos originarios, que los hacían para rituales, para fiestas. Las máscaras chinas también para rituales, para fiestas, para el año nuevo lunar chino, por ejemplo. Para eso se usa. Y tiene su significado. Por ejemplo, chino es la valentía, la sabiduría. La cultura africana también usa máscaras para ocultar miedos, por ejemplo. Por ejemplo, la del león, la máscara del león, que también trata de la valentía y de los miedos. ¿Y estas máscaras los chicos las hicieron en manualidades, digamos? Perdón, no escuchen. No, si estas máscaras los chicos las estuvieron haciendo ellos mismos. Sí, las máscaras lo hicieron durante todo el año. Y bueno, las fueron reformando, las fueron haciendo cada vez mejor. O sea que un trabajo de investigación y después de manualidades. Primero sí hubo un trabajo de investigación, donde se armó un powerpoint. Y después un trabajo también de mucha lectura, de cuentos, leyendas.